Este amor que yo siento por dentro es amor y fuego. Amo, amor y fuego. Apúrate, María Lourdes. Ya casi, Victorino. Tienes que tener paciencia. Es que no puedo esperar más. Quiero ver a esa hermosa mujer sexy que eres tú. Bueno, ya no tienes que seguir esperando. ¿Qué piensas? ¿Qué no pienso? Sí. Una copita. Qué rico. Qué rico. Que tú siempre tienes las cosas tan hermosas que decir. No, hermosa eres tú. Sí, sí. ¿Tú ves? Siempre. No como el imbécil ese Jorge Luis. No vuelvas al pasado, por favor. Brindemos por el futuro y por el presente y por esta noche que va a ser maravillosa. Maravillosa. Ay, sí. Jorge Luis. Felicidades a la pareja nueva. Qué bonitos lucen juntos, ¿eh? ¿Qué haces aquí, imbécil? La pregunta no es, ¿qué hago yo aquí, Victorino? La pregunta es, ¿qué haces tú aquí? No, no, no. La pregunta no es, ¿qué hago yo aquí? La pregunta es, ¿qué haces tú aquí, imbécil? Me perdonas, Victorino, pero la pregunta no es, ¿qué hago yo aquí? La pregunta es, ¿qué haces tú aquí? No, no, no. La pregunta es, ¿qué haces tú aquí, imbécil? Eso está incorrecto, Victorino. La pregunta no es, ¿qué hago yo aquí? La pregunta es, ¿qué haces tú aquí? Tú eres el que está incorrecto. Jorge Luis. Jorge Luis. Por favor, ya tú sabes que lo nuestro ya se acabó. Y además, ya yo no quiero estar con alguien como tú. Un canalla. Un canalla, para el urdes. Me perdonas, pero la relación de nosotros no se terminó porque soy canalla. Se terminó porque tú eres una insólita. No te permito, Jorge Luis, que le hables así a María Lourdes. Y qué vas a hacer, ¿y qué vas a hacer, Victorino? ¿Pegarme? No. Yo te la pego a... personas... como tú. ¡Cobardes! Tú no lo harás, Victorino. Pero yo sí, te pegaré a ti. ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vittorino! ¡No! ¡Ay! ¡Ay, Luis! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Qué pasa aquí! ¡Guay! ¡Guay! ¡Es lo último! ¡Era Juan Luis! ¡Juan Luis! ¿Estás bien? Sí. Déjame ver. Sí, estoy bien. Sí. Déjame ver. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Eso es el colmo! ¡Tú sigues enamorada de él, de Jorge Luis! ¡No! ¡Maria Lourdes! Mira bien esta cara. Porque va a ser la última vez que la vas a ver. ¡No, Victorino! ¡Y tú! ¡Imbécil! 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 ¡Victorino! ¡Imbécil! 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 ¡Jorge Luis! ¡Todavía estás aquí! ¡Yo siempre te amaré! Tú me amarás a mí, María Lourdes. Pero yo terminé de amarte hace tiempo. ¡No, no! Porque tú eres... ¡No! ...una insólita. ¡Para Luis, no! ¡No! Se lo beberá no le hable. ¡No! ¡No! Me gusta este vino. ¿Victorino? No te lo voy a dejar para cocinar romántica, pero eres imbécil. ¡Imbécil! 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 ¡No! 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 ¡Es amor! ¡Y quiero! ¡El vacío!